Tengo la suerte Mucho le temo al dolor si es terrenal Juego fuerte y no sé de vanidad Todo va bien y en mi opinión irá mucho mejor Si sabes tener ambición para conquistar Con valor y voluntad Quieres más, gánalo El paraíso no está en un lugar Tan solo en tu interior puedes buscar Una respuesta mejor a la inquietud Juega fuerte, tienes juventud Todo va bien y en mi opinión irá mucho mejor Si sabes tener ambición para conquistar Con valor y voluntad Quieres más, en tu mano está Lo conseguirás Lo conseguirás Es tan fácil En tu mano está No pares Ambición para conquistar Con valor y voluntad Con valor y voluntad Con valor y voluntad ¿Quieres más? ¡Ganalo! ¡Ganalo! ¡Ganalo!